En busca de un amor Voy avanzando por la vida Hoy dispuesto a entregar mi corazón A quien lo pida Hoy no sé dónde voy Tan solo sé que mi camino Es seguir hacia adelante Y tener fe en mi destino ¿Quién podrá decirme Si este sendero no lleva pena? Aunque seguen la vida Tras las familias hay cosas buenas Buscad un amor Voy avanzando por la vida Hoy dispuesto a entregar mi corazón A quien lo pida Hoy no sé dónde voy Tan solo sé que mi camino Es seguir hacia adelante Y tener fe en mi destino ¿Quién podrá decirme Que este sendero no lleva pena? Aunque sé que en la vida Tras las fatigas Hay cosas buenas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!